visto panorámica machu picchu perú un saludo para todos mis amigos que vean este vídeo compa ciclón compa conde con de maldito asesino géminis mira para ustedes para todos mis amigos el reliquín rudo látigo blanco el carnal disfruten este pequeño vídeo un poco de lo que es una de las siete maravillas del mundo todo lo que da gracias ojalá todos los disfruten ya pasan